¿Alguna vez te has mirado al espejo y te has reconocido? Pasado en la ley del espejo y en el ejercicio del experto en PNL Robert Dills, he creado un nuevo método que he denominado Metaspejo Audiovisual para la autoconsecución de objetivos y el autorreconocimiento. ¿Quieres conocerlo a fondo? Cuéntanos, David, tu experiencia en el taller que hicimos el otro día. Sí, muy bien. Bueno, Jesús vino a André y tal hace unas semanas para hacer un mini taller de Metaspejo y es algo muy potente. Yo me sorprendí mucho haciendo yo mismo mi propio Metaspejo y lo que me gusta mucho es algo que puedes llevar contigo. Es esto que una vez que aprendes, lo puedes llevar y emplear cuando quieras. Sí, así es, cierto. Vais a conocer en estos talleres gratuitos y en el taller de San Honorar vais a conocer la técnica para que lo podáis utilizar en vuestro día a día. Y quiero también, David, que nos cuentes o que cuentes a los espectadores que es lo que, un poquito, lo que puedas contar en el seminario de una hora y media nos vas a hacer una masterclass en hora y media. ¿Qué nos vas a dar en esa hora? Vamos a aprender muchas cosas. Yo tengo la suerte que me he invitado para hacer este masterclass y he preparado un variado, un variado de todo lo que conozco o mucho que conozco que puedo compartir con la gente del seminario. Y vamos a aprender cosas del cuerpo, cosas energéticas, vas a trabajar, vas a recibir y esta hora y media va a ser muy plena y va a complementar muy bien a Metaspejo. Bueno, pues muy bien. Y luego hay más sorpresas. Hay otro terapeuta invitado más de prestigio, pero como las fechas de la gente que tiene trabajo habitualmente pues estamos todavía cerrando ese terapeuta, ese segundo terapeuta que va a venir a darnos una masterclass. Pero hoy podemos confirmar que David va a estar con nosotros. Muchas gracias. Te invitamos al taller que se va a celebrar en Mallorca, en la ermita de San Honorat, el 26, 27 y 28 de octubre de 2018. Trabajaremos mente, cuerpo, alma y silencio.